Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo reiniciar tu iPhone. Después de la intro te enseño cómo se hace. Te sorprendería señores saber la cantidad de personas que no saben reiniciar un iPhone. Yo soy di que pro en iPhone, o sea di que sé di que mucho en iPhone y yo no sabía señores porque obviamente nunca lo reinicio porque siempre está súper rápido. Pero así se hace. Simplemente debes darle al botón de subida, al botón de bajada y simplemente dejar el botón de Siri presionado hasta que la montanita pase o hasta que la montanita mejor dicho aparezca así. Lo voy a hacer en vivo para que tú veas. ¡Tarán! Y así se reinicia tu iPhone totalmente. Si te gustó por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido para ti. Si lo sabías, comenta, lo supe o lo sabía porque creo que nadie casi lo sabe. Y suscríbete porque tengo mucho más contenido para ti. Nuestra Barbie, tampoco la pantera sin rosa. José Miguel es el canal de TenoPin con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.